En estas semanas, meses ya de confinamiento, la vida online cada vez ha estado más presente en nuestras vidas, en nuestros hogares. Muchas veces hemos ido a buscar y recabar información de la red o muchas veces hemos hecho gestiones e incluso hemos aprendido a realizar compras o otro tipo de gestiones que antes hacíamos de forma presencial. En medicina no ha sido la excepción. La telemedicina, la consulta online, hace que en la sanidad pública el uso de los recursos sea mucho más eficiente debido a que no se generan tantas listas de espera ya que muchas de esas consultas se pueden resolver con menos tiempo. Pensemos que una consulta online de media dura 10 minutos y en ella se puede recabar toda la información y dar toda la información que se necesite al paciente y eso hace que la presión sobre la red hospitalaria sanitaria pública decrezca y los hospitales estén más vacíos dando el mismo servicio. Y en la sanidad privada, la telemedicina lo que consigue es ayudar a solventar urgencias que pueden tener o dudas que pueden tener pacientes tratados en un centro privado y que se pueden resolver de forma inmediata con una consulta online y también dar la posibilidad a todas esas personas de la España vaciada o de zonas fuera de la ciudad, del centro donde quieren ir a visitar o hacer la consulta o al médico que quiera hacerle la consulta y por lo tanto das esa posibilidad que sin moverse de su ciudad poder realizar una consulta online con de las mismas características hoy en día tal como está concebida la consulta online como si fuese casi presencial. No olvidemos que el 70% de las consultas el médico no tiene que tocar al paciente por lo tanto simplemente teniendo una buena imagen, una buena transmisión de la imagen entre el paciente desde su casa y el médico desde la clínica pues pueden conseguir los efectos deseados. En Clínica Planas, por ejemplo, hemos notado también esa gran demanda de consulta online y hemos adaptado esa consulta online a la LOPD, o sea, a la Ley de Protección de Datos para que todo lo que sean imágenes o fotografías que se envíen desde un punto hasta el otro desde el paciente, desde su casa hasta la clínica o viceversa pues sean tratadas de forma confidencial y segura. Desde Corporesano, buena semana a todos, nos vemos la próxima semana.